Hoy, con reivindicaciones, la peluca busca para que ellos se escucharán Los ruedas de los, que nunca así nos contaban vencer Ahora te empeñas en ignorarme cuando te veo a los ojos Ponerte a caja, no sigue viviendo en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Y si sabes tu forma, te lamento mucho haber estado cundido Y aunque pudieras ser culpador, justo como testigo Estoy cundido por venerte una vez más ¡Gracias! 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 y se ve la noche